Cada vez que pienso en ti, en el perfume dulce de tu piel te empura Soy una fuerza inmensa que pinta mi cielo de dos mil colores No me salen las palabras, pero aquí he venido para confesarte Ya sin más temores yo quiero gritar Este grande amor, amor, solo amor Es esto que siento Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti Dime por qué cuando hablo, solo hablo de ti Dime por qué cuando creo, creo solo en ti Grande amor Dime que estás, que bien por siempre serás Dime esta vez, que no te voy a perder Amor, dime que no, que no te vas a marchar Yo te diré, tú eres mi único y grande amor Ahora todo es primavera Ya no hay noches frías sin pensar en nada Es que tengo tanto, tanto para dar Por favor, no demores Tu amor es tu amor, es mi guía Y por siempre serás Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti Dime por qué cuando amo, te amo solo a ti Dime por qué cuando vivo, vivo solo en ti Grande amor Dime que estás, que bien por siempre serás Dime esta vez, que no te voy a perder Amor, dime que no, que no te vas a marchar Yo te diré, tú eres mi único y grande amor Amor es Tres mi único y grande amor Amor es Amor es Amor es Amor es Amor es